Buenos días con todas y con los compañeros que se han sumado a esta lucha por los derechos de las mujeres y sobre todo por la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Yo quisiera compartir algunas cifras que me parecen importantes porque nos van a contextualizar cuál es la realidad de las mujeres en nuestro país y especialmente de las profesoras, de las maestras. En nuestro país el 50% de la población es femenina. Eso significa que todas las acciones y las políticas que se generan desde nuestro estado afectan a la mitad de la población de nuestro país. El magisterio público está conformado en el 70% por maestras. Esto quiere decir que esta profesión, la profesión de la docencia, la de las mujeres, asistimos más a formarnos en la carrera de pedagogía y esto también está asociada a una carga en las tareas reproductivas y de cuidados que tenemos las mujeres en nuestra sociedad. Las mujeres somos quienes estamos al cuidado de los hijos, de las personas enfermas, de las personas adultas mayores y la pedagogía ha sido considerada como una profesión que sigue reproduciendo estas prácticas del cuidado. Por eso es que en el magisterio orgullosamente tenemos al 70% que está representado por maestras. Quisiera también mencionar, me permito solamente tener esto para presentarles unas cifras. En nuestro país, las mujeres trabajan en promedio 11 horas más que los hombres y esto es por lo que la compañera refería. Nosotros muchas veces tenemos no solamente la doble jornada, sino hasta la triple jornada, porque luego de nuestra jornada de trabajo, retornamos a nuestros hogares y seguimos a cargo del cuidado de la familia, como bien lo veíamos en el sketch que nos presentaron hace un momento. En el tema del trabajo doméstico, las mujeres dedicamos 22 horas más a la semana que los hombres en las tareas del hogar, habiendo una diferencia bastante grande. Por otro lado, en el tema del ingreso laboral. Para un trabajo realizado con las mismas condiciones, las mujeres ganamos en promedio 71 dólares menos que los hombres por realizar el mismo tipo de trabajo. Si nosotros analizamos estos datos que han sido recabados de estadísticas y de encuestas nacionales realizadas en nuestro país, vemos que en los distintos ámbitos de la familia, del trabajo y de la sociedad, se ha asignado un rol a las mujeres asociadas al cuidado y que no permite que estemos en igualdad de condiciones, en derechos y obligaciones que tenemos las mujeres. ¿Y qué es lo que reproduce estas formas desiguales de relacionarnos, de enfrentarnos a los distintos ámbitos? Justamente lo que mencionaba también la compañera, varias formas de violencia. En nuestro país, no sé si ustedes conocen, la encuesta nacional de relaciones familiares realizada en el 2011. En esta encuesta, se determina que seis de cada diez mujeres en nuestro país hemos sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de todas nuestras vidas. También en nuestro país, cada año, existen un promedio de 14 mil adolescentes que son madres. En nuestro país, cada día, seis niñas menores de 14 años son madres, siendo niñas y siendo forzadas a una maternidad producto de una violación, porque en nuestro país esto está considerado como una violación. Y estos diferentes y múltiples tipos dolorosos de violencia a las que nos enfrentamos, son las que se van reproduciendo día a día en nuestra sociedad, en las escuelas, en las comunidades y son con las que tenemos que enfrentarnos. Este encuentro nos permite reflexionar qué es lo que debemos plantearnos al interior de las instituciones educativas para generar prácticas que nos permitan reconocernos como personas en igualdad de derechos y oportunidades. Porque la violencia generada por este tipo de desigualdad no solamente nos afecta a las mujeres. Si bien es cierto, terminamos recibiendo desigualdades en el ámbito de los salarios, en el ámbito de las horas laborales, este tipo de violencia también afecta a los hombres que son parte de nuestra sociedad y de nuestra comunidad. Yo no sé si ustedes sabían que una de las principales causas de muerte en los hombres adultos, de edades desde los 40 hasta los 60 años, es el suicidio. Y es el suicidio porque en esos momentos de su vida hay algunos hombres que han perdido su trabajo y que en ese sentido han perdido esta posibilidad de seguir cumpliendo este rol que le ha sido asignado por la sociedad de ser el único proveedor del hogar. Y esto le enfrenta también a unas crisis terribles que también acaban con su vida. En nuestro país también, uno de cada tres hombres que en su infancia vivieron situaciones de violencia en su entorno familiar, terminan reproduciéndola en su vida de pareja y termina enseñando estas formas violentas de resolver conflictos y de enfrentar a la vida. Creo que es muy importantísimo que hagamos esto y muchos eventos para poder reflexionar y plantearnos cuál es el efecto tan doloroso que nos deja la violencia para las mujeres, pero también para los hombres de nuestra sociedad. Si lo que nosotros nos planteamos es erradicar todas las formas de violencia, tenemos que erradicar entonces todas estas prácticas que siguen haciendo estas diferencias que no están basadas en ningún hecho real, sino son concepciones que nos han sido pasadas de generación en generación. Y eso lo podemos hacer nosotras como maestras que estamos en las aulas, que día a día estamos enfrentando esta maravillosa tarea de formar ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, quienes en poquísimos años seguramente nos van a tomar la aposta, seguramente van a ser maestras, van a ser maestros, van a ser tal vez ministros o ministras de educación y que tienen que cambiar esta mirada y que tienen que dejar de reproducir estas prácticas en sus discursos, pero también en sus formas de relacionarse. Me parece una iniciativa fantástica y aprovechemos cada vez la reflexión, actualicémonos más en qué nos están diciendo las cifras, pero sobre todo revisemos cómo estamos nosotros relacionándonos con las otras personas, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestras aulas. ¿Qué estamos haciendo cuando pedimos o vamos a elegir al presidente de la clase y por qué no una presidenta de la clase? ¿Cómo también vamos reforzando estos estereotipos de que los chicos, los niños son buenísimos para las matemáticas, pero las niñas no tanto? Y nosotros sin darnos cuenta venimos reforzando estas diferencias que lo que hacen es pensar o creer que hay unos que tienen supremacía frente a otros que no los tienen y que eso es lo que genera en un futuro de violencia. Somos capaces y totalmente, y mujeres muy poderosas para poder transformar nuestra educación. La educación, como bien dice nuestro ministro Fander Falconi, es la herramienta más poderosa de transformación de las sociedades. Aprovechémosla, pero no podemos cambiarla si nosotros también no nos miramos hacia adentro y no reflexionamos sobre cómo nos estamos también relacionando con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros y compañeras, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Estoy segura que después de este encuentro saldremos con un compromiso, también de los compañeros, pocos que nos acompañan en este encuentro, pero que son necesarios para que esta lucha y esta violencia tan extrema desaparezca, que lograremos tener escuelas más seguras, incluyentes y que garanticen que ninguna persona por ninguna condición sea discriminada. Gracias.